Arriba o abajo, ligero o pesado, nada de esto tiene sentido en la casa de un científico loco, y es justo lo que hace que Quantum Cunodrome sea un título tan divertido e ingenioso, no hay portales dimensionales, ni la robótica voz de GLaDOS está ahí para atormentarnos, pero el nuevo juego de la creadora de Portal, la diseñadora Kim Swift, mantiene intacto el encanto y la calidad de su aura original. Atrapado en una dimensión paralela por culpa de un experimento fallido y sin opción de regresar para poner fin al caos que se ha desatado en su propia casa, solo nosotros podemos salvar al buen profesor Fitzquadrangle, y nada mejor para hacerlo usando uno de sus mejores y más recientes inventos, un guante capaz de manipular la gravedad, modificar la masa de los objetos para que sean más livianos o pesados, e incluso ralentizar el tiempo. Cuatro acciones que usaremos continuamente para resolver los numerosos rompecabezas que componen esta divertidísima aventura, que si por algo me ha gustado, ha sido por su gran capacidad para reinventarse a sí misma. Y es que todo es posible en Quantum Cunodrum, incluso poner la caza patas arriba. Lo mejor es que lo que en un principio puede parecer imposible, siempre termina con un tremendo jaja que arrecho soy, saliendo por nuestras bocas al dar con la solución correcta al igual que una sonrisa por haberlo logrado. Así debería de ser siempre. Rematadamente loco, muy desafiante y con unos rompecabezas tan ingeniosos como originales. Existen muchos motivos para hacerse con Quantum Cunodrum, pero ninguno tan importante como su capacidad para divertir por tan ridícula cantidad de dinero. Es cierto que tiene pequeños fallos, y que su final no está a la altura, pero ahora mismo sería un pecado dejar escapar un juego como este por algo tan bobo. No en vano, juegos de acertijos hay muchos, pero pocos con la calidad de Quantum Cunodrum. Aunque a muchos les cuesta creerlo, ya han pasado 25 años desde la salida de la saga Final Fantasy, bueno, al menos en Japón. Y por esa misma razón Square Enix ha querido rendir un gran homenaje a la misma, ofreciéndonos un curioso pero cautivador título musical que recoge las mejores canciones de una de las sagas de rol más queridas. A pesar de ser un spin-off de Final Fantasy y su carácter musical, Square Enix se ha molestado en introducir una trama argumental que sigue los pasos de lo sucedido en la serie Dissidia Final Fantasy. De esta forma, el mundo en el que se desarrolla este juego ha dejado de estar en paz y armonía, fruto del apogeo del caos en deterioro del cosmos. Esta fuerza oscura ha invadido el espacio que divide ambas fuerzas, conocido como Rhythm, que acoge a un cristal mágico que surte de música al universo. Y como resultado de esta invasión, dicho cristal ha perdido su vitalidad y la única forma de conseguir dar la vuelta a esta situación, es alimentar este cristal de poder con notas musicales. Esta será la meta de los guerreros del cosmos, personajes que asumirán el papel protagonista. La propuesta que nos brinda este juego es muy simple, disfrutar de una selección de los más de 70 temas musicales más famosos de toda la serie Final Fantasy, mientras tratamos de seguir el ritmo a través de acciones llevadas a cabo en la pantalla táctil. Square Enix nos brinda una producción tan curiosa como apetecible para el Nintendo 3DS. Aunque me esperaba un título algo más denso para el aniversario, Thead Rhythm Final Fantasy es un juego musical que sirve como homenaje a la serie. Su jugabilidad es tan sencilla como adictiva, el control es prácticamente perfecto y además presenta mucho contenido, incluyendo secretos y coleccionables de todo tipo. Una excelente edición para los fanáticos de la franquicia. Si hace algunos meses probábamos Ryzen 2 en PC, ahora los creadores de la mítica serie Gothic estrenan en Xbox 360 y Playstation 3 su nuevo juego de rol ambientado en el mundo de los piratas, el cual, dentro de lo que cabe, cumple con los requisitos mínimos exigidos en este tipo de trabajos. Ambientado varios años después de lo visto en el título original, Dark Waters nos pone de nuevo en la piel del héroe anónimo, que abandonará su puesto en la inquisición para convertirse en todo un pirata de los mares del sur. Nuestro objetivo será acabar con la temible reina de los océanos, la malvada Mara, que ha enviado su ejército de monstruos marinos contra la humanidad. Aunque esta historia no brilla por su originalidad, gran parte del atractivo recae en lo bien narrada que está la historia que se nos cuenta, siendo además una aventura muy variada en las situaciones que nos ofrece. El sistema de combate, a pesar de contar con algunos elementos muy originales, a la larga puede tornarse muy repetitivo, dada su simpleza. Y esto, sumado a la nula agilidad de nuestro héroe, es algo que en ocasiones puede resultar frustrante. Especialmente cuando nos enfrentamos a varios enemigos humanos a la vez, donde la victoria depende más de la suerte que de la habilidad. Ryzen 2 Dark Waters, tenía el potencial para convertirse en un auténtico clásico, pero se ha quedado algo lejos. La simpleza en algunos de los apartados, y un sistema de combate injusto e impreciso, son los culpables de ello. Aún así, esta sigue siendo una gran aventura de rol, que ha captado como pocas, el espíritu de las mejores historias de piratas. Su salto a consolas, también resulta satisfactorio, a pesar de estar algo lejos de lo visto en su versión de PC. Uno de los juegos exclusivos de Nintendo 3DS más importantes y deseados del año, ya está aquí. Y llega repleto de encanto, ternura, mundos fantásticos y cierta polémica causada por no venir doblado al español. La trama de esta nueva aventura de Kingdom Hearts, nos trae como protagonistas a Sora y Riku. Es decir, los dos personajes más queridos y populares que nos ha dejado la franquicia hasta el momento. Ambos son trasladados al llamado mundo onírico, el mismo en el que deben demostrar sus habilidades en la prueba de turno para hacerse dignos de la llave espada. Si superan dicha prueba, ambos personajes serán considerados maestros, pero si fallan, es mejor no saberlo. Sin embargo, el argumento no se queda solo en eso, ya que la amenaza de Xenohot es firme. Dream Drop Distance es un RPG de acción, siguiendo la fórmula marcada por las anteriores entregas. Y esto se traduce en una jugabilidad realmente variada e interesante, que combina múltiples elementos para ofrecernos un mundo de experiencias jugables muy entretenido. La exploración es uno de los puntos más importantes, pudiendo adentrarnos en 7 mundos. Cada uno de estos largos niveles esconde un buen número de secretos, tesoros y demás. Pero lo más importante, una cantidad bestial de personajes secundarios con los que podemos interactuar. Square Enix ha conseguido crear una entrega realmente interesante, larga y relativamente novedosa exclusiva del 3DS. Su mecánica de juego es bastante atractiva, los mundos que visitamos y los personajes con los que interactuamos tienen un gran interés y gráficamente se encuentra a un nivel muy notable. A pesar de la falta de traducción, Kingdom Hearts 3D es un título indispensable para los fans de la saga. Muertos vivientes, escenarios de pesadilla y 3 sociedades secretas gobernando nuestro mundo desde las sombras. En un mercado saturado, donde cada vez resulta más difícil encontrar propuestas originales, los creadores de The Age of Conan nos sorprenden con este destacable juego de rol multijugador masivo en línea, que llega dispuesto a hacer historia. Los illuminati, templarios y los dragones. Tres sociedades secretas rigen nuestro mundo desde hace cientos de años, cada una con sus propias motivaciones y métodos de trabajo, pero todas ellas con algo en común. Las fuerzas sobrenaturales, de las que han extraído mucho del poder que han usado para controlar nuestras vidas, se han descontrolado, y ahora cuando ya no queda mas sitio en el infierno, los muertos han empezado a caminar sobre la tierra. Así que toca unir fuerzas y hacer frente a un enemigo común. Pero claro, a cual de estas facciones nos unimos, simplemente por la que más nos llama la atención a nivel filosófico y político. Básicamente porque esta elección no modifica mucho la experiencia de juego, mas allá de un par de misiones exclusivas y ciertas pinceladas argumentales presentadas de forma distinta. A pesar de todo, el juego cuenta con un editor de personajes muy limitado, las animaciones se ven un poco robóticas, y el viaje a través de las distintas regiones del juego, pueden ser una verdadera ladilla por los elevados tiempos de carga. Funcom nos regala un tremendo juego al que le ha faltado algo más para brillar junto a los grandes del género. Tiene un enorme potencial, y por ambientación y diseño de misiones, se merece todos los halagos del mundo. Pero una vez más, los errores técnicos y cierta falta de contenidos jugables son una molestia importante. Pese a ello, The Secret World sigue siendo una compra muy recomendable. Más que nada porque es un título único de su género. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.